¿Cuáles son las 7 muertes que hasta el momento se han dado a conocer? Y que se lo adoptimos el 2 de febrero al presidente de la Cámara de Diputados y era la inexistencia de un plan integral, era la improvisación constante, porque lo que se ha quedado más libre es que municipio, provincia y luego nación no tenemos un plan integral para poder votar el derecho. Y acá todo el año con todo el coche, porque la decoración de la Cámara que está haciendo no sirve de nada. Entonces el pueblo, si es porque lo operante de gobierno que tenemos hoy, también quiero decir que disculpa a mí porque no sabemos elegir a la gente, no sabemos elegir a quién nos va a ir a decidir por nosotros, porque este señor no está decidiendo por nuestras vidas, por nuestras ayudas y a nuestros hijos, eso está haciendo él. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le está pasando? Hay que despertar también, hay que salir a luchar, hay que salir a luchar. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Tenía el caño, ¿cómo le dicen eso? Estaba tapado y no, ¿cómo se llama? Me le voltean de noche, salen ahí. O sea, ¿usted no lo tiene tapado al pozo? Está tapado, pero tiene la cosa esa, el caño, para que salga todo el olor. Sí. Es decir, lo drogado de ese día y al fondo son que me lo sacan la cosa. ¿Y ustedes reclaman cloacas, me imagino? Yo sí, porque ya no puedo ya. ¿Hace cuántos años están acá? Uy, ya sé, ya como cuántos. ¿Cuántos años? Yo venía ya cuando yo me he juntado con mi marido. ¿Hace cuántos? Cuando tenía 20 años y ahora tengo 47. ¿Más de casi 30 años acá? Claro. ¿En este mismo lugar? ¿En este mismo lugar? Yo vivía ahí al lado cuando me conocí con mi marido. ¿Y hay gente que tenga todavía el pozo ciego sin inodoro? ¿Acá? ¿Hay gente que tenga el pozo ciego? No. ¿Todo tiene inodoro? ¿Acá los vecinos? No sé, mire, ¿será que tiene la flauca o...? ¿Y le quedó alguna pastilla a usted o no? No, ellos me vienen a dar y... A ver, ayer ha venido. Ahora viene la otra semana y me van a venir a dar otra pastilla. Me da miedo a mí, sí, porque ya que se enferma mi marido, no quiero que se enferme mi hijo porque están yendo a la escuela.